Y hoy nos acompaña el almirante del Pozo y vamos a conversar con el almirante sobre su relación como militar español a lo largo de todos estos años. Y si te parece almirante podríamos empezar, si nos pudieras explicar un poco tu carrera militar y sobre todo cuando se producen tus primeros contactos con la Alianza Atlántica. Yo ingresé en la Escuela Naval cuando tenía 16 añitos y una de las cosas que es relevante al tema que estamos hablando, es que me acuerdo bien que ya entonces procedimientos de comunicaciones y reglamentos tácticos, creo que así, los que nos enseñaban eran los de la OTAN, y estoy hablando del año 61. Hacíamos ejercicios con franceses, con ingleses, con americanos, alguno más tal vez, todos esos años que tuve después de oficial en los barcos. Así que nunca dejé de tener, o dejamos los de mi época, de tener un cierto contacto con la OTAN. Pero mi contacto en serio, de verdad, empezó cuando yo ya era capitán de fragata, en el año 86-87, justo después del referéndum de entrada en la OTAN, porque me seleccionaron con un pequeño, muy pequeño grupo de otros oficiales para hacer los acuerdos de coordinación en cumplimiento de una de las tres condiciones que se pusieron en el referéndum de la entrada en la OTAN. Esa condición era no entrar en la estructura militar integrada. Naturalmente eso traía ciertas complicaciones organizativas, para empezar, pero por supuesto que traía también otros problemas de índole que casi llamaría yo moral, porque resulta que la aplicación práctica de aquella condición, esto exigía que España contribuyera con todos los demás aliados a la defensa del territorio español y las zonas circundantes. Pero en cambio no comprometía, no estábamos comprometidos, según aquello, en absoluto, a defender a los demás aliados. Y esto fue una losa que a mí me pesó los tres años que estuve negociando los acuerdos del Atlántico, del Mediterráneo y el último, que me quedé yo ya solo porque otros se fueron yendo a otros destinos, el del Estrecho. Tú, como oficial de la Armada Española, cuando se produce el debate sobre el ingreso de España en la OTAN, decisión que toma el Parlamento Español en octubre de 1981, finalmente se ingresa en mayo del 82. ¿Vosotros cómo percibíais esto? Me imagino que erais mayoritariamente favorables. Sí, sí, sin duda, sin duda. Lo percibíamos como una manera de, bueno, solidificar nuestra modernización, de abrirnos al mundo, de aprender más, de ver eso desde el punto de vista estrictamente profesional. Luego cada uno tendrá sus juicios políticos sobre ello, pero me atrevo a asegurar que la opinión política de todos mis compañeros era absolutamente positiva. Y el referéndum de la OTAN, ¿cómo lo viviste? El referéndum de 1986. El referéndum mismo. El referéndum mismo, con preocupación porque existía la posibilidad de que España tuviera que salir a los pocos años de haber ingresado. Tenemos que tener en cuenta que inmediatamente antes del referéndum ni siquiera se sabía cuál era la opinión del gobierno. El gobierno se percibía como contrario a la OTAN. Durante los años, desde el 82, que fue la entrada formal, hasta el referéndum, se congeló la presencia española en la OTAN. Y quedó reducida a el jefe de Estado Mayor de la Defensa, pertenecía al comité militar y, por tanto, su representante militar, y un pequeño staff de oficiales. El embajador, obviamente, y su pequeño también staff de ayudantes y demás. Y nada más, porque en la estructura militar integrada, efectivamente, como estoy diciendo, no llegamos a estar. Y como en el referéndum del 86 se decretó que no estaríamos en la estructura militar integrada, la participación, quiero decir, nuestra, ahí en el cuartel general de la OTAN, quedó congelada desde el 82 hasta el 99, nada menos. Y durante ese tiempo, pues, estábamos a efectos prácticos y, sobre todo, desde el punto de vista de un profesional, esto, a efectos prácticos, estábamos fuera. Otra cosa es que el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Defensa, el presidente de Gobierno y su representante, el embajador, esto, participaran de las decisiones, pero nosotros estábamos tan, igual que si estuviéramos fuera. ¿Cómo veían, en esa época, justo hasta que España entra en la estructura militar integrada, los aliados, los otros militares, los de los otros países, cómo veían a España dentro de la OTAN, hasta entonces? Pues, esto, como he dicho antes, en mi opinión, sospechaban que acabaríamos entrando de una manera o de otra y, entonces, las relaciones eran buenas y participábamos en ejercicios, pero no estábamos en, entonces, la estructura militar integrada era bastante compleja, porque estaba todavía la OTAN enfocada a la Guerra Fría y, entonces, había muchos cuarteles generales y no teníamos presencia en ninguno. Hubo, tengo que decir, una, alguna excepción. Cuando yo mandaba la fragata a Victoria, en el año 92 o 93, me mandaron a formar parte de la fuerza permanente del Atlántico, la llamada entonces Stanafordland, que todavía existe con otro nombre. Y estuve allí cuatro meses. También hubo otros barcos, esto, otras fragatas, que por aquella época participaron en la fuerza del Atlántico o la del Mediterráneo. Creo que las dos al mismo tiempo nunca. Y esto fue importante porque después de allí, pues, ya es mi historia personal, esto, fui de jefe de planes estratégicos del Estado Mayor de la Armada y, entre otras cosas, hice un informe en el que yo demostraba que legalmente, a pesar de no estar en la estructura militar integrada, podíamos mandar alguna de las fuerzas. Cuando el año 97, esto se decidió que yo tomaría el mando de la fuerza permanente del Mediterráneo. Esto, en previo a mis esfuerzos. Habiendo mandado una fragata en la del Atlántico, la verdad es que era un buen candidato. Entonces, mandé la Stanaford, la fuerza permanente del Mediterráneo, en el año 97-98. Y eso, tengo que decir, yo estoy particularmente orgulloso de aquella ocasión, porque creo que fue un hito. Esto, fíjate que, como hemos dicho hace un momento, no estábamos todavía en la estructura militar integrada. Y entonces, el que mandaron un oficial español, una de las dos fuerzas importantes, pues, esto, la verdad es que fue un poco sorprendente, pero lo tomaron con mucha naturalidad, todos. Yo y mi Estado Mayor, estábamos plenamente en la estructura militar integrada, avant la lettre, ¿no? Al terminar el mando de la fuerza del Mediterráneo, me mandaron a Bruselas como, bueno, son unas siglas que no comprenderán mucho, pero es Deputy Saclan Repur, que es el segundo del representante del mando del Atlántico en Europa. En Europa, en realidad, es un eufemismo, porque lo que quiere decir es en la OTAN, pero bueno, en el cuartel general de la OTAN. Y allí estuve del año 98 a 2001. Por lo tanto, formando parte del comité militar. Y fue allí donde ocurrió la entrada en la estructura militar. Naturalmente, mi puesto era 100% internacional, pero es evidente, aparte de dirigir el Estado Mayor Internacional, siendo, por tanto, el principal consejero del comité militar, también, además, me sentaba todos los días en la mesa del secretario general por la mañana, como uno más de los assistant secretary general. Y, por lo tanto, yo lo sabía todo de lo que estaba ocurriendo allí. Y hubo momentos dramáticos, como cuando España retiró la oferta anterior de un cuartel general de cuerpo de ejército para Afganistán. Y eso, allí, naturalmente, que se hablaba. Yo, como técnicamente no era español, tenía que callarme. Pero, en fin, en una ocasión, el secretario general, que era muy bueno, Jab de Hopes Hafer, esto lo recuerdo muy bien. Y era extraordinariamente diplomático y discreto. Solo una vez aludió a mi condición de español, en aquella ocasión, para pedirme a ver qué podía yo hacer. No podía hacer nada. Fernando, aparte, en esa época, como director del Estado Militar Internacional, 2004-2007, las relaciones transatlánticas, desde luego, no eran ninguna luna de miel. La relación entre Estados Unidos y muchos países europeos era complicada por el tema de Irak, por el tema de Afganistán. ¿Cómo lo viviste ahí? Porque tenía que ser intenso. Sí. En los años de director, esto fue un poco triste para un oficial naval, pero fue Afganistán. Afganistán, 100%. Era lo que me quitaba el sueño todos los días. Los planes que mandaba a SACIUR, yo tenía que examinarlos con mi Estado Mayor, presentarlo al Comité Militar, esto, allanar el consenso que se llama, allanar las diferencias, devolverlo a SACIUR, esto para cambiar esto o aquello, porque el Comité Militar así lo decidía. El 11 de septiembre del 2001, el 12 de septiembre, para ser preciso, el secretario general de la OTAN, que era esto, Lord Robertson, reunió al Consejo Atlántico y sorprendió a todos diciendo que proponía que aquello era un artículo quinto. ¿Por qué lo propuso? Pues porque el presidente de Estados Unidos, esto, a lo mejor yendo más lejos de lo que pretendía, declaró que era un ataque que venía del exterior, lo cual es dudoso desde un punto de vista estrictamente legal, pero acogido a eso, el secretario general Lord Robertson dijo, yo me acuerdo, fue un momento dramático, dijo eso e inmediatamente el representante de Estados Unidos, que no era el embajador en aquel momento, era el segundo de la embajada, por razones ajenas a todo esto, esto se demudó, se quedó frío, no tenía instrucciones, ni se podía imaginar que la OTAN podía acudir en la ayuda de Estados Unidos, más bien que al contrario, ahora que yo, una cosa insólita. Y pidió papas, esto, pidió consultar con su capital, y yo me acuerdo estar allí sentado con un amigo mío islandés, creo que me llamaba muy bien y se sentaba al lado, esto durante tal vez dos horas, esto mientras el representante de Estados Unidos consultaba con su capital, y volvió diciendo que tenía instrucciones de aceptarlo, pero evidentemente no estaban nada contentos con aquello. La ayuda, ya lo sabemos, tampoco fue, se mandaron, no me acuerdo, dos o tres aviones AWACS, esto para controlar el espacio aéreo, y nada más, porque tampoco se podía hacer más, no había, incluso aquellos aviones eran, si quieres, innecesarios, fue más simbólico que otra cosa. Otro momento dramático fue cuando Estados Unidos decidió retirar una gran parte de sus fuerzas de Afganistán y mandarlas a Irak. La historia la sabemos muy bien, es, en cierto modo, es ajena a la OTAN, las armas de destrucción masiva que nunca existieron y todo aquello, pero desde la OTAN se vivió de una manera, esto, muy importante, muy íntima, porque esto, la oposición era bastante feroz, de todo. Estados Unidos intentó toda clase, persuadir a los demás con toda clase de argumentos, y llegó a hacer algo insólito, nunca antes ni después lo he visto, que fue mandar a un grupo, seis u ocho senadores y congresistas, tratando de convencer al resto de la OTAN de que había que ir a Irak, y ya sabemos que sin resultado. Ese fue otro de los momentos de divergencia entre Estados Unidos y la OTAN. ¿Qué ha aportado toda esta experiencia a las Fuerzas Armadas Españolas? Decíamos que realmente la integración se produce a partir del 99, por lo tanto, bueno, no son tantos años como la gente suele pensar, y en esta etapa, desde el 99, ¿cuáles crees que han sido las principales consecuencias del hecho de que España no estaba ya solamente en algunas operaciones, sino ya formando parte de toda la estructura? Ya, son sutiles, y por lo tanto, no, porque no puedo aludir a cosas concretas en este periodo de que España haya producido esta o aquella situación, o mejora, o lo que sea. Es más sutil, pero bueno, por lo tanto, más opinable. En mi opinión, la presencia de España en estructura militar integrada, esto hizo que un poco el centro de gravedad se moviera hacia el sur, que estaba, a causa de la Guerra Fría y del número de participantes en el norte, comparado con el norte del sur, pues estaba un tanto desequilibrado. Yo creo que nosotros contribuimos a que también de vez en cuando se mirara hacia el sur. Yo creo que nosotros perdimos, y ahora vuelvo a hablar como oficial naval y eso, y de estos años más recientes, perdimos una excelente oportunidad de haber contribuido a la OTAN de una manera que nadie más ha hecho, salvo Estados Unidos. Y es que cuando construimos las fragatas, clase Álvaro de Bazán, con un sistema, esas fragatas se construyeron, se planearon, junto con Alemania y Holanda. Pero a mitad del proyecto divergieron los tres proyectos. La razón es que Alemania y Holanda eligieron sus propios sistemas de combate y nosotros elegimos el sistema de combate americano. Pero además tenía una ventaja enorme, que es que con ese sistema de combate, el SPI-1, esto se le podía poner un sistema de defensa contra misiles balísticos. Y lo que pasa es que eso requería ciertos cambios, tengo entendido, en el software del sistema de combate y la adquisición de misiles SM-3. Las dos cosas, presumo que sobre todo la segunda, son caras. Pero el sistema implícito estaba allí. Andando los años, esa capacidad de poder ser mejorado con defensa de misiles balísticos, la han adquirido también en la capacidad intrínseca, pero no la ejecución, la han adquirido Alemania, Holanda, Italia y Francia. Me parece que el Reino Unido siempre se negó a ello, no sé por qué motivo. Pues esa capacidad, como en Europa nadie la pone, por culpa de eso, los americanos tienen cuatro destructores en rota, haciendo precisamente esa función, la defensa de misiles balísticos que pudieran venir de algún sitio de Levante. Y yo creo que hubiera valido la pena haber hecho el esfuerzo económico de haber dotado a esas fragatas de la capacidad real, no solo implícita, sino la capacidad real de defensa de misiles balísticos. Y eso le hubiera dado a España un peso mucho más grande en la Alianza. Y al propio tiempo, la Alianza Europa, la parte europea de la Alianza, se hubiera sentido un poquito más independiente del dominio tecnológico-militar de Estados Unidos. Yo me acuerdo, siendo estudiante hace muchísimos años, que un coronel me dijo el presupuesto de defensa es como el traje que llevas a la reunión en OTAN. Si tu presupuesto es bajo, es como si vas vestida en vaqueros, tú te vas a sentar en esa mesa donde vas a negociar y no te van a hacer ni caso. Si tienes un buen presupuesto, eso significa que llevas un buen traje, estás en la mesa y te van a hacer caso. ¿Eso es así? ¿Eso es así en el caso de España? A ver, la OTAN procura no enemistar a los aliados individualmente. Todos los años, nación por nación, se les somete a un examen. Todo esto estoy hablando en el ámbito militar de la OTAN, no estoy hablando del Consejo Atlántico. Se les somete a un examen. Pero esos exámenes tienden a ser dar palmaditas en la espalda. Porque nunca, no he visto yo nunca, que digan, usted debería de tener más de esto. Si no le dicen, bien hecho, sus planes decían que iba a tener una fragata más este año y la ha tenido, enhorabuena. Por lo tanto, es un examen, esto, muy poco exigente. Así que, no, la respuesta es no. La OTAN no exige gran cosa. El compromiso español de llegar al 2%, esto tiene ya no sé cuántos años, tiene un montón de años. Y nunca, después de haber adquirido el compromiso, incluso se ha ido para abajo. Ahora se ha ido un pelín para arriba, aunque es difícil saber, porque claro, unas naciones cuentan las pagas de retiro, otras no y tal, pero es difícil saber. Pero sí, está clarísimo que estamos en la cola. Ahora, aquí se suele decir que España, su bajo presupuesto, que es tan evidente que no puede por menos el gobierno que reconocerlo, su bajo presupuesto lo compensa porque estamos en todas partes. ¿Tú crees que los españoles saben para qué sirve la OTAN? ¿Y para qué está España en la OTAN? Pues yo creo que no. La cultura en cuestiones de defensa en España es muy bajita. ¿Cómo ves la cumbre de Madrid? Pues que hicieran un concepto estratégico, que es lo que se pretende aprobar ahí, que hicieran un concepto estratégico que no sea meramente declarativo, que fuera un concepto estratégico resolutivo, la famosa triada que dicen los ingleses, ends, ways and means. Eso es muy importante que lo tenga cualquier cosa que lleve la palabra estratégica en el título, debe de ser ends, ways and means. Hay que decidir en ello cómo conformar la fuerza, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los riesgos y cómo contrarrestarlos. Objetivos, manera de alcanzarlos y medios para hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos queda muy claro.